Chamaquita Raffi Díaz Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero a mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, no hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Doramos una noche amando y la otra amando Y aunque todo sería igual, pasaban los años Y a pesar de tus engaños Y a pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Es el fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Príncipe No llore Yes Diferente Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Vas a lamentar lo que perdiste Altyazı M.O.S. Altyazı M.O.S.